¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este es un avance de lo que se veía venir. La Federación Nacional de Fútbol, a través de su comité ejecutivo, ha tomado la decisión de cancelar el torneo clausura y por ende la temporada 2019-2020. Hace unas semanas planteó la posibilidad de que si volvían en mayo, el 9, el 16, el 23 como última fecha, pero ante las últimas disposiciones gubernamentales en donde se está prolongando semana a semana y ampliando el periodo de confinamiento, pues el comité se ha reunido en las últimas horas y ha decidido que la temporada debe cancelarse. ¿Qué pasa con los campeones de los torneos? Pues se declaran desiertos y en el caso de los ascensos y descensos todavía no se ha pronunciado. En realidad no se ha pronunciado oficialmente a través de sus redes sociales, que es donde habitualmente lo hace. Esta información surgió desde muy temprano, en primeras horas de este martes, en la cuenta de Twitter de Marco Tulipuerto. Posteriormente ha sido Guatefútbol quien, entre otros medios, ya ha dado a conocer la noticia como de manera oficial y estamos a la espera, desde luego, que la federación se pronuncie. En ese sentido está pendiente lo que vaya a suceder con los ascensos y descensos. Extraoficialmente se ha filtrado de que podrían seguir vigentes, pero, en todo caso, habría que ver bajo qué mecanismo, porque si se va a ponderar el rendimiento deportivo, pues surgiría la pregunta de por qué no se hizo eso también en la parte alta de la tabla. En fin, no quisiera caer en este momento en especulaciones. Una vez haya una versión ya probada y recontraprobada a través de la FEDEFUT y sus redes sociales, pues habrá chance para opinar. Por lo pronto, lo que sí es una realidad es que se acabó el fútbol en esta temporada para Guatemala.